Con cámara de Jonathan, buenos días Miguel Ángel, buenos días también a todos. Claramente estamos acá desde la Feria Pinto de Temuco, donde ya estamos dándole este ambiente dieciochero. Miguel Ángel, que se nos viene la próxima semana, sabemos que tenemos restricciones, pero bueno, hay que acostumbrarse porque este año es diferente. Voltemos de inmediato, estamos acá en uno de los puestos de cebolla, que es uno de los elementos que ocupamos en nuestra cocina en el 18 de septiembre, fiestas patrias y hemos venido a verificar los precios que hay, porque según el IPC de agosto hubo una variación de 0,1%, donde han subido ciertas cosas que ocupamos, por ejemplo el vestuario y lo más importante que este 18 es la fruta, la verdura, la carne, que es infaltable para hacer estas ricas empanadas. Acá tenemos, podemos apreciar algunos precios en la feria, tenemos la malla a 5.000 pesos de cebolla, el ají para los más fuertes, a quien no le gusta el ají. Bueno, tenemos también precios para eso, 500 pesos. Hay mallas también de 2.000 pesos, 1.000 pesos, bueno, para todos, todos los gustos, para todos los bolsillos. Y es que nos va a aclarar a esta hora del día la señora Flor, que amablemente nos ha querido acá acompañar, ha dicho sí, yo quiero estar en la televisión, sí, yo quiero responder de inmediato a las preguntas que tiene este equipo de Uprovisión. Buenas tardes, señora Flor, se ríe, muy contenta. Hola, buenas tardes. Oiga, cuénteme, ¿cómo están los precios? ¿Hubo una variación, como lo decían las autoridades? Mucha, mucha variación de precios. Se fueron a las nubes las cebollas. A ver, por ejemplo, hagamos el ejercicio, señora Flor, ¿cuánto era lo que estábamos acostumbrados de pagar durante el año y cuánto es lo que ha subido? Esa valía 6, ahora vale 8. 6 a 8, 2.000. Esa valía 3, ahora vale 4. No hay mucha la diferencia. Siempre tenemos ofertas para el 18, nosotros las cebollas. Pero, por ejemplo, tenemos la variación de 2.000, 3.000 pesos, ¿eso va cambiando de acuerdo al porte? 2.000. 2.000 más o menos. Y si queremos, no tenemos tanto efectivo, tanto dinerito aquí en el bolsillo, ¿podemos llevar también por unidades? Sí, 5 por 1.000. 7 por 2.000 las más grandes que están allá, las de arriba. Ahí tienes 10 por 1.000, 8 por 1.000 y esta más chica, 5 por 1.000. Esos son los precios. Señora Flor, ¿va a subir, va a seguir subiendo la próxima semana? No sé, pero nosotros no creo ya, porque nosotros tenemos compras ya. Ustedes tienen ya bastante stock para... Tanto, pero tenemos algo. Algo. A ver, Miguel Ángel, ¿tenemos alguna duda? Difícil que suba, Eduardo, difícil que suba, porque lo que ocurre es que ya esta cebolla vieja, ya viene a contar de octubre a fines de este mes, los renovables, cebollas nuevas, y seguramente eso va a ser mantener los precios. Y lo otro, pregúntele, por favor, a esta señora, ¿cuántas cebollas necesito para hacer una docena de empanadas? Sí, vamos a dejarlo un poquito que atienda ahí la señora Flor, pero sí, mira, hay que tener en cuenta que esta es la cebolla vieja y es la cebolla que ocupamos para poder hacer las empanadas y hacer todo lo que necesitamos para comer y pasar lo rico este 18 de septiembre. Pero bien, hay algunas informaciones, yo estuve recorriendo antes de empezar este programa y hay algunos que nos decían que de todas maneras va a haber algún alza, por lo menos la señora Flor va a mantener los precios en lo que nos ha asegurado. Ahora, desde una pregunta de estudio de mi colega, ya dice, ¿cuántas cebollas necesitamos para hacer, por ejemplo, unas ricas empanadas? A ver. ¿Cantidad de carne? Cantidad de cebolla, cantidad de carne, a ver, ¿qué nos puede dar alguna? Cebollas de estas para un kilo de carne tiene de más. ¿Cinco cebollas por cada kilo de carne? ¿Y con eso me alcanza para una docena? No para el negocio, para la casa. Ya, ¿y eso cuántas unidades aprobó? Cinco de estas para un kilo de carne. No, pero en empanadas. Puede sacar una docena, 15 cebollas, empanadas. Una docena, ya, ahí la señora Flor tiene que saber. Y para los más fuertes, a ver, tenemos esto, ¿no? Sí, tenemos el ají. Ya, a ver, el precio del ají en salsa. Muéstrame, aproveche, ¿en qué local estamos? 16, 17. 16, 17, a ver. ¿De qué mande con? Lo hago yo, ese es casero. Vamos, voy a cruzar por la cámara. Repítame, por favor. Ese ají que yo lo hago es casero. Ese ají casero. Sí, cocido. Y mientras más días pasan, es más fuerte, ¿no? No, se mantiene el saborcito. ¿Eso cuánto vale? Ese vale 800 pesos ese frasquito. 800 pesos. Ya pues, señora Flor, vamos a seguir recorriendo aquí la feria. Que le vaya bien. Que le vaya bien también. Chao, gracias. Vamos a ver también el tomate. Jonathan, podemos recorrer un poquito para que vayamos mostrando cómo está a esta hora de la tarde la Feria Pinto. Hay mucha gente, Miguel Ángel, que ha llegado para poder adquirir sus productos. Así que vamos a recorrer de inmediato por acá. Mira las papas. Tenemos el tomate. Las papas. Las papas están 4 kilos por 2.000 pesos y 2 kilos también por 1.000 pesos. Eso depende también del porte y el tamaño. A 500 el kilo. Yo voy a ir pasando por acá por mientras que Jonathan está mostrando ahí las papas. Ah, me viene siguiendo. Perfecto. Estamos acá en otro de los pasillos de la Feria Pinto. Y tenemos los tomates que también se ocupan bastante. El buen tomate. A ver, tenemos 1.000 pesos acá el kilo. Muy buen precio. Los que le quieren agregar alguna cocina a esto. Muy buen precio. Se mantiene. Acá ya tenemos el tomate. El kilo a 2.200 igual. Y la palta a 2.200. Está mucho más económica que en algunos otros lugares. Hay que también tener en cuenta que en el supermercado es mucho más caro. Bueno, entonces si usted quiere amortiguar ese golpe, bueno, es importante que venga, se dé una vuelta por acá por la Feria Pinto porque hay precios para todos los bolsillos. Vamos a tratar de hablar con alguien que nos venda tomate. A ver, disculpe, caballero, voy a pasar por acá. ¿Cuál es su nombre, perdón? Rodrigo. Rodrigo. Estamos en vivo y en directo para Ufrovisión. Estamos viendo el precio de los tomates. 1.200 por kilo. Sí, en realidad van a seguir subiendo, así que aprovecho la gente de venir a comprar. ¿Va a subir la próxima semana o el fin de semana? No, ya mañana ya se ven otros precios. ¿Cuánto más? 1.500, 1.600. ¿De dónde? Eso es porque el tomate viene del norte ahora, ¿no? Sí, pues viene de Arica. Viene de Arica, ¿es por eso la alza del precio? Sí. ¿Hay stock? Es que en realidad no se sabe, pues hay que esperar hasta más rato. ¿Más rato llega la carga? En la noche se ven los precios reales. O sea, ya mañana debería cambiar ese cartelito, ¿lo más probable? Lo más probable que sí, 1.500, va a ser un precio normal. Bueno, ¿eso es costumbre que, por ejemplo, se suba el precio? Igual, todos los años igual. ¿Hacer un llamado que vengan a comprar antes que se suba, pues? ¿Cuál es? Hoy día es el día especial, así para que compren, pues si tienen que aprovechar que está todo barato. ¿Qué local es este? 83. Local 83, muchas gracias. O sea, ven, hasta a 1.200, lo más probable es que sí suba, por ejemplo, el tomate Miguel Ángel. Sabemos que viene desde el norte, desde Arica, es la información que han entregado a nivel nacional. Es por eso entonces que ha encarecido el precio. Los plátanos tenemos 2 por 1.500, 2.200 la palta. Queríamos entrevistar a usted. Podría dejar, vamos a hacer que deje un poquito el teléfono ahí, yo la veía conectada, pero quería hacerle algunas preguntas. Tenemos 1.000 pesos el kilo del tomate. Es medianito, es mediano, no tan grande. Por ejemplo, si queremos hacer unas empanaditas o un pebre, ¿cuánto necesitamos el tomate en pequeño, por ejemplo? No, esto sale con 6 tomates. ¿Con 6 tomates? Sí, pues sí, con 6 tomates la hace. ¿Y la palta va a seguir subiendo también? No, la palta ya subió. ¿Ya subió? Ya subió, pero dentro de los 2.200, 2.500, lo máximo que va a estar. ¿Y este tomate? Llegó hoy día muy caro, llegó a 13.000 pesos el cajón hoy día. ¿12.000 pesos el cajón? Ya, ¿y mañana y la próxima semana va a seguir subiendo? 1.500 va a estar el tomate más o menos. 1.500, ese es el precio que nos tiene. ¿1.000? Perfecto, ya dice acá la señora que hoy día llegó caro y los próximos días volvería a subir, a incrementar a 1.500 pesos el kilo aproximadamente, porque reitero la información, Miguel Ángel, no es tomate de la zona, no es tomate de la zona central tampoco, sino que es de Arica, desde el norte vienen las cargas, entonces eso hace que incremente por el transporte. Sí, Miguel Ángel, te escucho. Pero 1.000 pesos el kilo de tomate está a buen precio, es más, le digo que hoy hay un supermercado que tiene el día de la feria y estaba a ese mismo precio, seguramente mañana va a subirlo, pero se ve tomate de calidad y eso es importante. ¿Y los morrones volvieron a bajar al fin? ¿O no? ¿Cómo te escucho? Ahora sí. ¿Bajaron los morrones o no? No te escucho. ¿Me escucha ahora? Los morrones se han mantenido en el precio, a ver, sí, sí, te escucho. Vamos a preguntarle aquí al caballero que tienen morrones, los morrones, ¿cómo se ha comportado el precio? El morrón subió, me llegué. Ha subido harto, ¿no? Ese vale 1.000, ese. ¿Esta mallita? Sí. O sea, vienen tres y son pequeños. Pero está bien. Es que llegó caro. Llegó caro y muy pequeño, pero vienen grandes también. Sí, mira, ese vale 1.000 cada uno. Este vale 1.000 pesos cada uno. Pero, mira. Son más grandes. Sí. Eduardo. Es que rico también. Sí, es que otra variedad nomás, pero bueno. Bueno, y esto va a seguir subiendo, ¿no? ¿O se mantiene ahora el precio? No, yo creo que ya aquí se mantiene todo y no debiera subir más. Ojalá, pues. Oiga, aprovechemos las cámaras, estamos en vivo e indirecto para Ufrovisión, para que venga, hacerle el llamado a la gente que venga a comprar su local. Y a toda la gente de Ufrovisión que venga a comprar acá a la feria, todo más barato. Más barato que el supermercado. Súper más barato que el supermercado, Puchiquillo. Así que aquí, todos mis colegas lo esperamos. Hay que hacerse el tiempo nomás para recorrer. Exacto. Así es, Eduardo. Muchas gracias. Chao, chao. Así es, Miguel Ángel. Pero ha bajado el pimentón. Estaba a 1.500 la unidad hace una semana. Así que es un buen signo de que las cosas bajan. Los limones 2 por 1.000, buen precio, ¿eh? Un buen precio también, los limones 2 por 1.000 pesos. Bueno, tenemos de todo. Ustedes saben que si vienen a la feria Pinto, lo más probable es que van a llegar cargados a sus hogares, porque tenemos de todo. Hay para todos los gustos, los cítricos, los que les gustan los más dulces, los que les gustan los vegetales, las verduras, las ensaladas. Hay de todos los precios para todos los bolsillos. Lo importante es que hagan las compratiempos. Evitemos las aglomeraciones. No venga el último día, el día 17, el 16 a comprar, porque lamentablemente vamos a tener que ver que va a venir mucha gente y eso podría provocar focos de inyección por coronavirus. Eduardo, no se vaya todavía, porque Eugenio Carinao, nuestro buen seguidor diario, dice, y las lechugas, ¿qué pasa con ellas? Priscila Barriga dice, siempre en la feria llega caro, pero después comienza a bajar. Y que pregunte a los campesinos que se colocan afuera, me dice, también venden verduras, frutas. Dígale al tío Eduardo, me dice Eugenio. Mire, Eugenio, Eugenio, vamos a mostrarle las lechugas, las verduras a Eugenio que nos sigue también, ha estado escribiendo todos estos días. Estamos en Ufrovisión directamente. ¿Cómo ha estado el precio de la lechuga acá? Bajando, bajando. ¿Bajando casi? Sí, porque los paros, cuando el paro de los camioneros estaban a 14. Ahora ya bajaron de 10, de 14 a 10, 9, ya van a bajar. El 18 va a bajar más todavía. ¿Va a seguir bajando la lechuga? Sí. ¿O igual se consume para el 18? No, se consume harta verdura para el 18. Harta, harta. Lo que igual se consume harto, Miguel Ángel, y que es el precio bastante caro, es el dihueñe. Hay mucha gente que le gusta el dihueñe. ¿Llegó? ¿Llegó dihueñe ya? El dihueñe está muy lejos de acá, así que no. Llegó dihueñe, no nos podemos acercar por tiempo, porque está más lejos de donde estamos, pero está a 8.000 pesos el medio kilo. E incluso podemos encontrar 10.000 pesos el medio kilo. Está bastante caro porque está saliendo. Entonces, es el comportamiento normal de los productos y de los precios a la hora de la demanda y la oferta. Eduardo, me equivoco yo, pero tal harto caro si las lechugas están a 1.000, 1.500 pesos, ¿no? Sí, es que es cosa de buscar, ¿ah? Es cosa de buscar porque, por ejemplo, acá tenemos a 800 pesos la unidad, 2 por 1.500. Ahí tenemos que ir variando, buscando, de acuerdo al bolsillo. Los caseros me imagino que ya están acostumbrados a venir acá, a este lugar, para venir a comprar estos productos. La señora nos pregunta, ¿qué canal es este? Ufro Medios, señora. Ufro Medios, estamos en vivo y en directo para todos quienes nos ven a través del canal 48 en Telefónica del Sur, 38.1, digo, en nuestra señal en vivo y todas las redes sociales. Miguel Ángel. Ufro Medios, señora. Ufro Medios, señora. Ufro Medios, señora. Ufro Medios, señora.